Bienvenidos a Sin Impostores, en donde la noticia es la protagonista y el presentador no es más que el vehículo y conductor borracho que la transporta. Y estas son las casi noticias de la semana. Según un informe preliminar de la Contraloría, las EPS habrían desviado 9 billones de pesos de los recursos de la salud. Ay, hasta Colombia, no, yo quiero empezar el día con buenas noticias, no, vamos con noticias internacionales, no, así no, así no. El diputado argentino Berti Vanegas Lynch dijo en una entrevista, La libertad también es que si no quieres mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitas en el taller, puedes hacerlo. ¿No me creen? Escúchenlo. Creo que es la obligatoriedad de la educación, particularmente no. ¿Qué hacen? No, es eso, la responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querías dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la instancia, y sobre todo en la Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Vos hablas de todas las instancias educativas, primaria, secundaria, terciaria, universitaria. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el cico? ¿Cómo se te ocurre que va a tener mejores intenciones el burócrata de una casa de gobierno? No es por llevarle la contraria a diputado, bueno, sí, pero la libertad para un niño sería poder escoger entre estudiar, jugar fútbol, escupirle a su carro, tirarle popó a su casa, eso sería la libertad. La posibilidad de poder escoger entre varias opciones sin sentirse forzado a elegir alguna de ellas. Yo hoy, por ejemplo, fui libre de leer su opinión, pero no fui libre del sentimiento de asco que me invadió al leerla. Si ve la diferencia, la primera podía evitarla y la segunda era inevitable. Pero bueno, ¿a quién le importa la opinión de un diputado? Ni que tuviera responsabilidades de verdad, como, no sé, un presidente de la república. Cuando haces obra pública lo tenés que financiar con algo. ¿Con qué lo financiás? Con la plata del Estado. ¿La plata del Estado de dónde sale? De los impuestos. O sea que cuando vos, ya sea o con impuestos formales o con impuesto inflacionario, quiere decir que eso le estás quitando recursos a otra parte de la economía y estás destruyendo a otro sector. O sea, estás haciendo pelota a otro sector para asignarlo vos a donde a vos se te dio la gana. ¿Cuál es de una arrogancia? Porque estás diciendo, ustedes son una manga de idiotas que no saben en qué quieren gastar su propio dinero, que yo se los voy a robar y los voy a usar en lo que yo creí. Pero vos me tenés que hacer un puente donde yo no necesito, ¿no? Donde ellos solo... Bueno, el puente lo podría hacer tranquilamente la gente sola. No necesita el Estado para hacerlo. ¿Y con qué guita, Javier? ¿No vienen? Si vos tenés en el medio el Estado y claro, digo, bueno, espera que lo haga el Estado, ¿qué viola? ¡Ay, Jesús! ¿Ganar un Mundial viene con ese castigo? ¡No! Bueno, hay que reconocer que el Estado sí tiene un gran problema. ¿Cómo es posible que un libertario pueda hacer a posiciones de poder dentro del Estado para que lleguen a hablar mal del Estado mientras les paga el sueldo el Estado? O sea, ¿qué tipo de sugar daddy es el Estado? ¿Uno sin autoestima? ¿Y en burundangado? El único consejo que le daría al Estado es que trabaje en esos problemas de baja autoestima y termine esas relaciones tóxicas y abusivas que tiene con los libertarios. Mándelos a buscar amor y billete a otro lado. Mándelos al sector privado. A ver si son capaces de hablar mal de la empresa en la que trabajan. A ver. Y esas fueron las casi noticias de la semana. Por favor, síganos, coméntenos, insúltenos, amenácenos, compartan nuestros videos, haga lo que quiera, que para eso estamos acá. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!